Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en TiaVioliGaming y hoy os traigo un poquito de Hearthstone. Algunos me habéis dejado en los comentarios que necesitáis un mazo que sea económico para poder bajar un poco de rango. En este juego, a medida que vas abriendo sobres, consigues colecciones más completas de cartas que te permitirán ir un poco más abajo en el tema de los rangos. Pero mientras tanto, muchos de vosotros os encontráis estancados en determinados rangos y no hay manera de poder bajar de ellos. Entonces he encontrado el que se considera el mazo más económico, más barato que existe en el meta actual. Es un mazo de pícaro, la única condición que necesitaréis para poder tener este deck es tener nivel 10 de pícaro, que realmente si eres muy nuevo vas a tardar pocos días en conseguirlo. Y alguno de vosotros tendrá un poco más de experiencia, tendrá una colección más completa, pero en determinadas categorías como yo que sé. Tengo una buena colección de brujo y de mago, por ejemplo, porque le he ido crafteando cartas, pero tengo una colección muy incompleta de pícaro y a veces me tocan las misiones diarias y me gustaría poder hacerlas con algún mazo. Pues mirad, os traigo este mazo que es muy barato, 1440 de polvo arcano. Es realmente barato. Algunos diréis, os parecerá caro comparado con, por ejemplo, una legendaria. Se trata de tener que elegir entre craftearte una legendaria o tener un mazo de este tipo. Mi experiencia me dice que las legendarias son realmente importantes en este juego, pero es más importante tener una colección completa de poco comunes y de épicas para ir a empezar bajando rangos. Pero bueno, esto tal vez tenga que hacer un vídeo explicando consejos que me pasan por la cabeza para los jugadores que tenéis menos experiencia y una colección más incompleta del Hearthstone. Sea como sea, aquí tengo el que creo que es el mazo más económico en el meta actual. Os lo he explicado, tenéis que tener level 10. Fijaos que es un mazo agro. Tenemos un montón de cartas de coste 1, menos de 8 de coste 2, 10 de coste 3 y solamente 2 de coste 4, que son el Aceite a Fil espadas. Fijaos que de combo tenemos 6 cartas, que son el Aceite a Fil espadas, este de aquí. El agente del IV7 este. Y también el Sangre Fría. ¿Vale? Y como que tenemos un montón de cartas de coste 1, podremos fácilmente activar estos combos. Sangre Fría. Otorgas más 2 o más 4 de ataque a un Esbirro. Vamos a tener un montón de Esbirros de bajo coste, pero que le podremos aumentar muchísimo el daño con esta carta. Veneno Mortal. En el deck no hay absolutamente ningún arma, por tanto solamente nos va a servir para que nuestra arma pase a tener 2 puntos. Es decir, nuestra arma que nos otorga nuestro poder de héroe, la Maestría de Dagas, a tener 2 puntos de ataque. ¿Vale? Bucanero. Un coste 1 del Gran Torneo, que lo que hace es que cuando te equipas un arma, en este caso el poder de héroe, obtienes un punto más de ataque. Nos va a ser muy útil como coste 1 también este. Nomo Paria, siempre muy presente en los mazos agros, porque como mínimo te aseguras que vas a hacer 2 daños a la cabeza. El Marinero de Mares del Sur, que también nos va a permitir, si tienes un arma equipada, poder cargar y hacer el mazo muy agresivo. Aluvión de Acero. Esta es la primera carta que tenemos poco común, que lo que hace es destruir tu arma y hace daño a todos los enemigos. Importante porque digo todos, porque no solamente hace daño a los Esbirros, también el daño se va a la cabeza. Si conseguimos tener un arma poderosa mediante el Bucanero, el Veneno Mortal, el Aceite, lo que sea, ese daño en un momento dado puede servir también para ir a la cabeza y hacer un buen Fatality. Evisterar. 2 puntos de daño, 4 con Combo. Una carta importantísima y usadísima en el caso de Rogue. Porrazo. Nos lo podemos guardar para evitarnos si llegamos a turnos más tarde contra los Esbirros que tengan Taunt, que tengan Provocar. Especialmente en el turno 5 es muy habitual encontrarse en los mazos más control o midrange, encontrarse el Eruptador de Lodo. Y va a ser una buena carta para poder quitarla de encima y seguir para adelante. ¿Vale? Pero bueno, quien dice una carta con Taunt, especialmente en un mazo agro, podemos decir cualquier carta que en un momento dado nos estorbe. Plastatron. Una carta que tiene un poder defensivo importante en los mazos agro. Agente del IV7, que también yo particularmente creo que puede ser una carta que puede servir también para limpiarme en algún momento dado. Pero si no, a la cabeza. Gole Marcano. Un finisher excelente. Porque, bueno, es muy económico. Carga, tiene un grito de batalla, queda un cristal de maná. Pero en este caso, si lo podemos usar para hacer el Lethal o en un turno cercano, pues nos va a dar bastante igual, la verdad. Gineta Argenta. También una carta de aportación del Gran Torneo. Que la habilidad que tiene de cargar y de escudo divino a pesar de los bajos stats nos puede servir para atacar directamente a la cabeza y dejar un esbirro con el escudo divino. O limpiar mesa en el caso que tengamos que hacerlo contra, no sé, un malabarista de cuchillos. O turnos dos que son muy pesados tenerlos en mesa. Ginete de lobos. Tres puntos. Casi siempre va a ir a la cara, a no ser que no lo pongan más jodido. Oráculo de lo fría. Fijaos que esta carta lo que hace es dar dos cartas a cada jugador. Y claro, originalmente esta carta tenía un sprint. Pero la verdad es que se quitó en las revisiones que se hizo porque sin tener una preparación el sprint solamente lo puedes usar en el turno 7. Y en el turno 7 si la partida no es tuya realmente estás muy jodido. Entonces el hecho de darle dos cartas al contrario casi casi que nos tiene que dar un poco igual. Y por último el aceite a fila espadas. Es muy importante siempre que sea posible usarlo con combo. La habilidad de darle tres puntos de ataque a un esbirro. Tenemos aquí Plastatron, por ejemplo, el anoitron o como se dice en inglés. Poder dar algún esbirro con escudo divino, como por ejemplo lo que tenemos aquí. O alguno con cargar. Los tres puntos de ataque es muy bueno. Si lo usamos en combinación con el aluvión de acero, esto es prácticamente partida ganada. Bueno, sería turno 6, sería un poco más complicado. Os voy a dejar en la descripción el link con el que podéis acceder a un análisis detallado con los mulligans. Porque hay mulligans muy concretos para determinados tipos de matches. Y sobre todo con las opiniones de mucha gente de este mazo. Está muy dividido. Hay gente que dice que sí sirve para desbloquear esa situación que tienes de que no puedes bajar de level 20. Y te permitirá bajar unos cuantos rangos. Hay algunos que afirman que han podido llegar a rango 5 con este mazo. Yo particularmente me parece difícil porque el meta actual requiere de mazos buenísimos. Hay unos mazos muy bien cosidos, muy bien hechos para llegar a rangos bajos. Y yo creo que es un mazo que tiene gran potencial pero que tiene mazos con contras bastante fáciles. Especialmente, no digo tanto los control, pero sí los midrange. Y nos encontramos sobre todo ahora que en el meta actual tenemos mazos de dragones. Que tienen unos taunts muy poderosos, especialmente a turno 2 y a turno 4. Y es bastante incordioso porque este mazo, a pesar de no ser un face hunter, a no ser un face rogue. Se trata de un mazo que sí que es muy agresivo. Entonces podemos tener muchos problemas con determinado tipo de matchup. Pero contra algunos otros es un mazo muy eficiente. Simplemente aquí lo tenéis, 1400 de polvo arcano. Probadlo, yo ahora creo que es un mazo que va a funcionar bastante bien. Y dejadme vuestros comentarios de a ver cómo ha funcionado. Vale chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.